Río y Ciénaga, y eso no lo tiene cualquier otro. Vamos a trabajar juntos, vamos a poner las manos a la obra y vamos a sacar esto adelante. Esa es la invitación. Queremos invitar a Nidia Sabogal, ella es una casetera que ya tiene 10 años de antigüedad comercializando comida típica y bebidas. ... de todos los beneficiados en esta comunidad gracias a usted. Buenas tardes para todos, con el proyecto vivo agradecida, ya que veo el futuro en lo personal mío, y precisamente porque queremos el impacto positivo que es. Nos dijeron, usted no va a participar, desde que llegaron acá dijeron, ustedes por antigüedad tienen derecho, van a ser parte del proyecto, y aquí vemos nuestro futuro. Señor alcalde, le agradecemos a Alcaldía de Barranquilla, En el caso mío, habemos muchos compañeros que de pronto quieren vender cuestiones de mariscos, en el caso mío, pescados, o sea, tenemos diferentes formas de negocio y que nos va a cambiar el futuro a todos, a todos, gracias a Dios. Lo más importante de esto. Yo creo que la voz de ustedes vale más que la de los demás, entonces yo les hago esa consulta, que se lo discutan entre ustedes, claro. Hay una discusión, o un debate que abrimos, en donde preguntamos cómo se debe llamar. Voy a hacer una pregunta, ya que me han dado la oportunidad de tener el micrófono, y es preguntarle ¿Dónde estamos el gremio pesquero de las flores y la playa Añeñez y Maqueta? Porque la verdad, no la vemos, estemos nosotros ahí, y yo creo que la playa sin pescador no es playa. Entonces, estamos agradecidos con todo lo que se ha hecho por nosotros, y lo que seguirá haciendo durante su mandato como alcalde, estamos en una posición donde... No hubiera salido a relucir mucho antes, pero de un tiempo para acá se le ha dado a relucir el nombre de Puerto Mocho de la Playa. Y hoy por hoy, yo creo, señor alcalde, que...